¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a IntroVimover un día más. Muchas gracias, no muchísimas, porque estáis ahí, porque hayáis decidido pasaros un ratillo aquí, con Argus, con Alana, con un servidor. Y nada, vamos a patearnos un poquito más el desierto de la isla de Tyrn y nos vamos a ir a buscar el cetro que ya tenemos localizado el sitio. Y Alana, por fin, se digna a mover su bonito culo y acompañarnos... ¡Ah, amigo! ¡Rebotan los obeliscos estos! ¡Olincombrega! ¡Cómo se lo curra, leche! Eh, mirad, con vuestro permiso, paso de vosotros, creo. ¡Joder! Vale, igual es un error lo que estoy haciendo. ¡Adiós! No hay manera de correr que tenéis. Porque, claro, me estoy recorriendo toda la isla, estoy generando todos los enemigos posibles. Dime que termina todo en el obelisco grande, o... Bueno, vale, pero sí, si nos alejamos... Es verdad, no me acordaba. Si nos alejamos bastante, salimos de su zona, ¿no? Pues sí, sí, esto va a recorrer todo. Obelisco grande... Míralo, justo en el templo este. Vale, pero a ti te voy a... A ti te voy a dar lo tuyo y lo de tu prima. Mira aquí. Te vas a llevar la que no se han llevado todos los de la isla. Vamos, hombre. Vale. ¿Va a ser tan fácil o es que va a haber que entrar aquí abajo? Parece que hemos llegado al lugar. ¿Y ahora? Pues ahora acabamos. Eh, puede que Crick me necesite cerca del bote. Voy a ir a... Tú no te vas a ninguna parte lista. Cago en... Tú te quedas y a cavar. Llevamos cuatro horas. ¿Cuánto más hay que cavar? ¿Cómo voy a saberlo? Bueno, es tu novia, ¿no? Es mi ex. Y cuando hace algo, lo hace de forma concienzuda y efectiva. Oh, sí, mucho. Un agujero en el suelo. Qué plan más mágico y maravilloso. No es solo un agujero. ¿Y qué es entonces? Es un agujero profundo. Y ahora sigue cavando. ¿Hemos dado con algo? Eh, ¿qué es esto? Algún tipo de dispositivo mecánico. ¿Por qué está pitando? Hombre, no me fastidies. Parece que... ¡No! ¡Apágalo! ¿Cómo? ¡Dale con algo! ¿Qué narices montaste aquí, Breka? Todo el mundo bien. Todo el mundo vivo. Respira, al menos. Tu ex está como una chota. No te lo voy a discutir. Pero mira, esta caja debe contener el fragmento del cetro. Toma, echa un ojo. Pero no lo abras, ¿eh? Cuidado, joder. Ya sabes lo que pasará si se abre. Necesito tener las manos libres para subir, ¿vale? Alana. ¿Qué? Gracias. ¿Por qué? Lo sabía. Lo sabía. Digo, aquí está subiendo ya adelante. Ya la primera. Por subir la escala de adelante llevando esa falda y tal. Muy buena, Argus. Ay, eso me ha dolido hasta a mí. ¿Es que te has vuelto loca? Has hecho un comentario obsceno. Hombre, lo dice la de... La coña de tres piernas y una polla en el hombro. ¿Y de dónde has sacado que tengas derecho a atizarle a la gente porque no te gusten sus comentarios? Eso es una respuesta desproporcionada, bestia. Pero bueno, tú sigues subiendo delante mío, que es lo importante. Argus. ¿Qué coño quieres ahora? Creo que querrías echarle un ojo a esto. ¿Y qué pasa? ¿O no? ¿Quién ha venido? Adiós. La pregunta es mejor quién no ha venido. ¿En serio? Progresor Argus Windel queda arrestado bajo los cargos de obstaculización del imperativo. Llevadlos a Lacumen. No, venga, en serio. Ya lo teníamos. Míralo. Le falta un gato blanco solo. Paradigma Pain. Criterio. Hemos apresado al progresor y su compañera. ¿Y el artefacto? Presumiblemente dentro de este contenedor sellado. No lo hemos abierto, tal y como se nos ordenó. Bien. Llevadlo al resonador. Es solo una parte del cetro amargado. Lo necesitas entero para hacer el ritual. No necesitamos hacer el ritual de nuevo. Ya sabemos cómo fue eso, señorita Solspir. ¿Me reconoces? Por favor, todo el mundo la reconoce. ¿Cree que buscarse un pseudónimo y cambiar el peinado basta para que todo el mundo olvide una figura política central? ¿Por qué no dijiste nada entonces? ¿Por qué no podían importarme menos sus juegos de poder? Nos importa el progreso y la supervivencia de la civilización humana. Si te importa la humanidad, desistirías. Insistir en trastear con el cetro es una temeridad. La inactividad es una temeridad en sí misma, Argus. Antes lo entendías. ¿Qué te pasó? ¿Desencadenar el apocalipsis no es bastante? Las teorías eran sólidas. Los riesgos estimados eran razonables. Así que acabamos invocando un demonio en mala suerte. Nos reagrupamos y arreglamos el estropicio. Aprendemos. Avanzamos. Ya abatimos al inesperado una vez. No es invencible. Ni siquiera le dañamos, Mordekailor. No lo sabes todo. No lo sé todo porque uno de mis progresores me ha estado ocultando información vital. Te daré una última oportunidad, Argus. ¿Por qué robaste el cetro? No lo robé. Él me lo dio. ¿Él? ¿El inesperado? No. El emperador Solspear. Él. Recuperó el control del tiempo suficiente como para hacerlo. Me pidió que lo escondiera. Así que su consciencia aún no existe en alguna parte. ¿Y simplemente obedeciste sin informar al infinigon? Podríamos haber desencadenado el verdadero poder del cetro. Quizá incluso salvado al emperador. No lo entiendes, ¿verdad? Ya lo hicimos. El ritual funcionó exactamente como estaba previsto. El inesperado es Temperus. Y punto para mí. Bueno, y para todos vosotros seguro que también lo visteis como yo, ¿no? Era bastante, bueno. Bien. No quiero decir que la sorpresa. O sea, que no fuera una sorpresa. Pero bueno. Que tampoco era algo así como súper secreto. ¿Qué? Irrelevante. Joder, Mordecai. Eres un maldito robot ahora, ¿eh? Irrelevante. Típico de Mordi. Por eso escondí el cetro de ti. Es un puto dios, Mordecai. Y el genocidio masivo es parte del maldito ritual que empezamos. No juzgó al emperador. Nos está juzgando a todos, con violencia. Y si recupera el cetro, seguirá haciéndolo. Eso no cambia nada, Argus. Es más, significa que debemos redoblar nuestros esfuerzos para aprender más sobre el tema. Además, ¿qué es un dios? Es una simple palabra hueca para referirse a conceptos difíciles. ¿Difíciles? ¿En serio? ¿Cuánta gente se habrá cargado? ¿A eso llamas un concepto difícil? El Infinigon lleva luchando contra el concepto de dios desde su fundación. Disipando las nieblas del misticismo y revelando verdades sólidas y tangibles. ¿Me estás diciendo que cuando estamos cerca de conseguir algo trascendental, debemos dejarlo estar? Te estoy diciendo que el emperador en persona me suplicó que parásemos. Ha visto mucho más que nosotros. Y la única opción sensata que se le ocurrió fue esconder el cetro. Es una opción viable. ¿Esconderlo hasta cuándo? ¿Hasta que estemos todos muertos y en mil años un idiota lo encuentre en una ruina olvidada como nosotros? No, Argus. Eso sería una irresponsabilidad. Sabemos más sobre el cetro de lo que nadie ha sabido ni probablemente sabrá nunca. Esto no lo hago... Esto no es algo, perdón, que podamos esconder bajo la alfombra para que lo encuentren las generaciones futuras. No vamos a ser esos sabios antiguos que hicieron un trabajo chapucero causando una era de oscuridad en el futuro. Arreglaremos esto aquí y ahora. Es nuestro deber. Joder, otra cosa no. Pero convencido está. Vamos, lo tienen bien claro. El tuyo no es un caso de deber, Mordi. Es obsesión. No saber cuándo dejarlo ir. Te has convertido en un cabronazo implacable. Si fuera un cabronazo implacable te habría declarado un traidor y obtenido la información de ti por la fuerza. ¿Criterio? Lo siento, paradigma. Te he tenido bastante, lleváoslos. Sí, Criterio. Es que es... Uff. Va a ser... O sea, yo creo que va a ser imposible sacarle de su idea. Ay, nuestra habitación. ¿Nos va a traer las maletas, botones? Silencio, traidor. Quizá el Criterio te tolere, pero yo no voy a aguantar tus insultos. Sigue ladrando. No eres más que la mascota de Mordi. El Criterio te tiene en gran estima, Windle. ¿Por qué crees que no nos expulsó del Infinegon ni a ti ni a la antigua paradigma Stormhunt? Nos considera su familia. Pero, claro. Recordad que perdió a su familia. A ver. Sí que es verdad que si me pongo en la piel de... Me pongo en la piel de Mordekai... A ver. Claro, el perdió... Perdió a su familia. No sé. Puedo intentar comprenderle, pero... Uff. Pero insistís en traicionarle una y otra vez. No valéis todo el dolor que está soportando. Ah, en parte tiene razón, lo sé, pero... Eh, Argus. ¿Qué? No te tragues esa basura. Somos los buenos, lo sabes, ¿verdad? Venga, hombre. ¿Por qué te tomas esa zorra tan en serio? Porque tiene razón, por eso. ¿Dónde estás, Berka? Básicamente hemos apuñalado a Mordi por la espalda porque teníamos demasiado miedo. O más bien, porque Argus tenía demasiado miedo y me lo contagió a mí. Muy dramático, Breka. ¿Cuánto tiempo llevas esperando el momento exacto para ejecutar tu interrupción, Bolona? Desde que Mordi me arrestó. Justo después de que dejarais celos. No se tragó lo de nuestro cuento... No se tragó nuestro cuento ni por un segundo. Bueno, pues ha ganado. Supongo que ya no importa. Hombre, la otra parte del cetro lo tiene... La cancillera, a lo mejor ahí, al no tenerlo todo, no sé. Qué descanso, ¿eh? Yo no diría tanto. A mí no me engañas, Argus. Nunca creíste realmente en todo eso de vamos a ocultar el cetro. Me conoces demasiado. ¿Pero qué estás diciendo? Tenemos que ayudar a mi padre. Quizá Mordi encuentre una forma de hacerlo. Ya no es mi problema. Uh. Tía, eso es un poco heavy, ¿no, Argus? Soltárselo a lana... No sé. No, es implacable. Considerará a mi padre como un sacrificio aceptable. Ayúdame, Argus. Eres mi... Ayúdame, Argus. Eres mi única esperanza. Lo siento. Si no te agachas sobre un droide, no vale esta frase. No te pongas tan dramática. Sé que estás ansioso por deshacerte de esta carga. Pero si te rindes ahora, todo habrá sido para nada. Mis aliados saben cómo destruir el cetro. Eso debería detener al demonio. A Dios, a Temperus. Y liberar a mi padre, los encapuchados. Quizá confiaría algo más en ti si fueras algo menos críptica al hablar de tus aliados. Hágase simbolito de comillas, comillas. Yo te lo dije. Son magos independientes, ermitaños. Basta de mentiras, Alana. Muy bien. Cuéntame. A ver, ¿quiénes son esos que te estuvieron cuidando? Todo empezó cuando el inesperado apareció y yo fui... ¿Qué coño? ¿Krig? ¿Qué narices? Krig, ¿qué haces aquí? ¿Etrete? ¿Etrete? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh alétrete? No sé qué quieres decir, no te entiendo. Escapa de la celda. No sé qué narices ha querido decir, pero vale. ¿Una escoba voladora? ¿En serio? ¿Harry Potter? ¿Una escoba? ¡Eh, Breka! Será mejor que no estés pensando en una de tus bromas sobre brujas. Ah, no, no, no. No, no, en absoluto. Perdón. Perdón. Al menos no se alimentan bien. ¿Y qué pasa? ¿Que Alana ha quedado cao del susto al ver a Krig o qué? ¿No puedo hablar con Breka? ¿Alguna idea? ¿Qué tal si nos quedamos aquí y dejamos de intentar joder los planes de Mordi? Eso no es buena idea, Breka, lo siento. Tentador, pero paso. Pues buena suerte. Alana. Está inconsciente. Se golpeó la cabeza al caer al suelo. ¿No deberíamos moverla a la cama? Nah, dormir en el suelo. Dormir en el suelo es bueno para la espalda. Siempre ha sido todo un caballero. En el fondo me adoráis las dos, y lo sabéis. El menú de ayer. ¡Uh, enchilada! ¿Qué tenemos por aquí? Sorprendentemente cómodo. Una simple lámpara alimentada por una gema de rayo de baja carga. El baño. ¡Retrete! Eso era lo que querías decir. Vale. ¿Qué haces, Argus? Krig, ¿estás ahí abajo? Sí, deja de tirar de la cadena. ¿Puedes ayudarnos a escapar? Primero, tendrás que ayudarme a entrar. ¿Tienes algo que podamos usar para abrir la trampilla de mantenimiento externa? Se llevaron mis cosas. Probablemente a la sala de seguridad. Pero déjame... ¿Cómo mola la... ¿Cómo mola la composición de la imagen, tío? Qué chulo. Pero déjame preguntar a Breka. Ella sabe cómo funciona esta clase de cosas. Qué chulo, tío. Qué guay la escena. Me está gustando. Sí, señor. Breka, tengo un contacto que necesita abrir la trampilla de mantenimiento exterior. ¿Alguna idea? Ah, bah. ¿Qué más da? Las trampillas exteriores tienen un leve problema de seguridad. Una descarga eléctrica podría hacer que se abrieran. Krig no es un mago y han confiscado mi cosas, pero tenemos la lámpara. Mala suerte, entonces. Tenemos esto. Esta lámpara podría tener suficiente carga como para que Krig abriera la puerta. ¿Qué demonios? ¡Oh! Es la Saloma. Es la Saloma de Black Flag. ¿De dónde viene eso? A mí no me mires. Es la... Claro, la Saloma que cantaba... La Saloma que cantaba Alana en el... En el barco. Debe ser como su móvil o algo así. Tenemos que encontrar la fuente. Alana, ¿es tu comunicador o algo así? El ruido viene de Alana. Voy a... Inspeccionarla de cerca. Aprovecha, Argus. Aprovecha. Inspeccionarla, ¿eh? Buah, cómo me mola canturrear esto en Black Flag. Sí, ya sabes. Puede que tenga algo escondido en alguna parte. Lamento aguarte la fiesta, pervertido. Pero sabes también, como yo, que el ruido sale de su brazalete. Oh, vaya. Bueno, esto no es una joyería. ¿Es una piedra del eco? Está en contacto con alguien, perdón, ¿eh? Es que acabo de... Una cosa en el teléfono, pero nada. Me he quedado un momento ahí, tonto. Contesta, Alana. Estamos al lado de la sala de seguridad. ¿Quién eres? Míralo, está todo el mundo aquí. Si es que están todos. ¿Que quién soy? ¿Quién eres tú? Soy un amigo de Alana. Ella está ocupada. Puedes hablar conmigo. Muy bien. Estamos al lado de la sala de seguridad, pero hay dos guardias. Si nos ven, activarán el golem. Si pudierais generar una distracción, quizá podríamos entrar, recuperar vuestro equipo y dirigirnos a vuestra celda. Hmm. Bien, tengo un plan. Oigámoslo. Primero le enviaré esta lámpara a Krieg. Como mola. Cortocircuitará la puerta. Vale. Y entrarán los conductores de mantenimiento. Desde ahí se abrirá paso hasta la sala de seguridad. Vale. Y saboteará el golem. Entonces podréis entrar para recoger nuestras cosas. Como mola. Rápido y sencillo. Sí, muy sencillo. Shh. Muy bien. Esperaremos aquí a que su otro contacto ejecute su movimiento. Vale. Vamos allá. Que comience el rescate. Vas a atascar el retrete con eso. Nah, estas cosas son sólidas. Dios mío. ¿Y bien? ¿Alguien ha atascado el retrete? Necesitaría algo para desatascarlo. La escoba. Obviamente, ¿no? Una escoba. ¿Eh, breca? Ah, pues no. No. Quizá. ¿Por qué coges eso? Estoy planeando. Estoy creando. Deja que el genio haga sus cosas. Sus cositas. Vamos a ver. Quizá la comida haga algo de presión y se atasque la lámpara. Venga. No sé yo, ¿eh? Bueno, la tubería se mueve. Oh, Dios. Alguien está tirando de la cadena como un loco. Debe ser la enchilada de ayer. ¿Seguro? Oigo ruidos raros en la trampilla de mantenimiento. Relájate. Debe ser una rata. Sí, sí. Si una rata vais a ver, sí. Aún nada. Seguro que alguna otra cosa puede ayudar. Vale. Ahora sí. La escoba. ¿O esto? Argus, ¿para qué quieres la almohada? La necesito para mi plan maestro. Madre de Dios, la que vamos a liar. Madre de Dios, la que estamos liando. ¡Adiós, no! ¡Ahí va! La puerta está abierta, señor. Pero la habitación... No sé qué. Cagada. Ya no funciona. Cagada. ¿Qué? Las pantallas muestran un error. Los distribuidores de rayos necesitan una revisión. Las pantallas, déjame ver. Ay, Dios mío. ¿Qué estamos liando? Apuesto a que hay cables tras estos monitores. Claro que hay cables. ¿Qué crees que son? ¿Monitores mágicos? Pues sí. Es que son monitores mágicos. Es mecanomagia. Eso es completamente distinto. Seguro que hay alguien por ahí a quien le importe. Pero ahora mismo necesito descolgar los monitores de la pared. Necesitaré algún tipo de herramienta para hacer palanca. Vale, toca el momento, escoba. Por supuesto, del plan original, nada. O sea, ni, vamos. Ni el principio. Esto servirá. Qué suerte que haya encontrado por aquí. Todo lo que necesito, eh. Bah, la magia de los videojuegos, Arcos. Todo lo que necesitas. Solo estás recogiendo basura aleatoria y usándola para vandalizar estas instalaciones. Eso es la aventura, Breka. Locura es lo que es. Más bien desesperación. Bien, hagámoslo. Ok. Hay tres cables. Uno de ellos puede estar conectado al mecanismo de cierre. Si lo corto el circuito, puede que la ventana se abra y pueda hablar con Krif. Puede, puede, puede. Una base muy sólida para un plan. ¿Qué quieres que te diga? Soy un tipo poderoso. Eso ha sido horrible. Oh, venga. Te veo reprimir esa sonrisilla. En el fondo... Vuelve a centrarte en tus estupideces, anda. Vale, hay tres cables. ¿Cuál debería probar? El de Medi. Probemos. Curioso. La electricidad se ha esfumado ahora. El golem sigue ahí, ¿no? Pero está inactivo. Bien. Yo vigilaré esta habitación. Entra tú. Sí, señor. Vale, parece que no lo hemos hecho mal del todo. Aquí está el equipo. Quizá puede encontrar tarjetas llave también. Nada. Oh, no. Pobrecilla. Ay, Dios. El golem. ¿Estás consciente de que los cortocircuitos no son una especie de llave maestra, verdad? Ah, espera. ¿Puedo recordarme qué me has dicho antes sobre las trampillas de mantenimiento? Ja, ja. Tú, che. Vale, toquemos el izquierdo. Bueno, ya he esperado bastante. Voy a buscar otra entrada. No, Krif. Sigue sin pasar nada. Sigue sin sorprenderme. El derecho. A ver. ¿Va todo bien, agente? ¿Se mueve el golem? No. ¿Por qué se muestra tan preocupado por los golems? ¿Preocupado? No, la tecnología blasfema de los humanos. Es ridícula. Con razón. No pudieron plantarnos cara en la guerra. Oh, Dios. Por hablar. Error. Gema de control sobrecargada. Va a volar por los aires. Lo de plantarnos cara en la guerra no serán elfos, ¿verdad? Los encapuchados. Señor, tengo los artículos. Podemos proceder a... ¿Qué ha pasado aquí? Ay. A lo mejor son elfos. No sé. Magos elfos, quiero decir. Maldita sea. Nada funciona. Qué pena. Te diviertes, eh, Breka. Quedarse sentada en un rincón haciendo comentarios socarrenes es realmente productivo. No tan productivo como estrujar salchichas por el retrete. ¿Qué quieres de mí? Quiero que entres en razón y abandones esta zurda cruzada. Eh, hola. Al final has conseguido entrar. ¡Krig! Es bueno verte. Breka, Krig. Krig, Breka. Ah, la cosa de la ventana. ¿Cosa? Entonces, ¿te ha llegado la lámpara que te envié? Eh, no sé de qué me hablas, Argus. Simplemente me harté de esperar y busqué otra ruta. ¿Y los guardias? Esos dos ya se habían encargado de ellos. Aquí están, los contactos misteriosos. Oh, no. Oh, no, 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 no. ¿Sabes quiénes son? ¡Míralo! Son elfos, tío. Esto sí que no lo había pensado. Son de la homogénea. Hola de nuevo, humanos. Quizás... Bueno, aparte, este es el tío. Este es el mítico, el que hicimos volar, el del principio del juego. Quizá aún no me hayáis reconocido, pero... Es ese idiota que cerramos en un barril de vinagre. ¿Cómo? Uh, qué guapa es la chica, ¿no? Tengo debilidad por las chicas elfas. Lo siento. Los elfos, la homogénea. ¿Estás trabajando con la puta homogénea? Ya lo sabía. Yo no lo sabía, Argus. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? ¿Realmente creéis que esos horribles chubas que os engañan a alguien... Gritáis elfos a kilómetros de distancia? Pues yo esta sí que no lo había... No lo había pensado, la verdad. Para ser sincera, siempre he tenido mis dudas. Si tenía una idea mejor, podría haberme la transmitido, agente. ¡Cállate la boca! ¿Esos son tus colegas ahora, Argus? ¿La homogénea? ¿Alimañas mutantes? ¿La princesa lerda de ninguna parte? ¿Abandonaste al infinigón? ¿Me abandonaste a mí por esto? Yo no soy un mutante. No muté. ¿Evolucioné? No es buen momento, Crick. Argus, esto ha llegado demasiado lejos. Esperaba que quedara algo del hombre que una vez conocí en ti. Pero tus miedos te han vuelto loco. No puedo dejar que sigas con esto. Voy a llamar a los vectores. No te voy a poder dejar hacerlo, Breka. Vale, parece que Alana tampoco te va a dejar hacerlo. Buen movimiento, pelo azul. ¿A quién llamas, lerda? Joder, mierda. Lo siento, Breka. De verdad que lo siento. ¿Estás bien, Argus? No es el momento. Hay que largarse, vamos. Así que... ¿Me vas a seguir ayudando? ¿Sabiendo lo que sabes? Eso parece. Gracias, Argus. Sabía que podía confiar en ti. Basta de charla. Bueno, vámonos. Elfos, a la sala de máquinas. Necesitamos ralentizar a Lakumen. Crick, Alana, a las cápsulas de escape. Preparad una de ellas y esperad. Yo recuperaré el cetro y nos encontraremos allí. Vamos. Mola, ¿eh? Cuando Argus toma el control y parece que sabe lo que hace. ¿Alguien tiene de dónde está todo eso? Ay. No, no, no. No pensé en lo de los elfos, tío. Ay, Dios mío, ahí. Vale, no sé. Pinta que la cosa podía que estemos más cerca del final de lo que yo pensaba. Pero no sé. Hay cosas del mapa que no he podido hacer al final, la verdad. Portales y esas cosas, no sé. Pero bueno, a lo mejor esto es una... Cerca del final, igual me faltan... Hay tantas horas todavía, ¿eh? Uy. Cogemos esto y esto. Claro, aquí lo que pasa es que me voy a tener que enfrentar si me encuentro con alguien. No quiero cargarmelos tampoco a los... Vale, no he dicho nada, creo. ¡Uy, va! Por un momento estaba pensando, ¿qué narices... De ataque vais a hacer? Y claro, me acordaba de vosotros. Aunque bueno, mejor que vengáis así de uno en uno, que no de doscientos en doscientos. Pues nada, así que hay que cargarse a los amigos del Infigon, hay que cargárselos... Infinigon, perdón. Infigon, acabo de decir. ¡Uh! Estoy atravesando unas cuantas cajas. Pam, 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 pam. Vale, puerta, puerta... ¿Y por aquí qué hay? Vale, ahí hay un mago... Vale, entonces voy a ver si puedo entrar aquí. ¡Uy, va! Vale, la puerta se abre, pero... No sabía yo... que ibas a tener tanta distancia de ataque. Y aquí se oye mucho el estruendo, ¿no? De las piedras cayendo, tío. Vale. No sé si recorrer... A ver, espera. Voy a mirar un momento que nos hemos dejado atrás. Bueno, yo creo que por donde hay que ir es hacia la derecha, entonces vamos a ver qué había por aquí. Si es que hay algo. Algo habrá, ¿no? O no. Simplemente damos la vuelta... A ver... Vale, no. Simplemente que era otro camino. O sea, podía haber venido por aquí. No había visto esta zona. Vale, vale. Abajo yo no veo ningún cofre tampoco, así que... Vamos a seguir hacia la derecha. Vamos... Por aquí... Algo por aquí... Que coger... Que mirar... Insertar secuencia de runas. Ey, 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 ey. ¿Desde dónde? ¿En serio? Malditos dispositivos mecanomágicos. Quizá la secuencia ande por ahí. Vale. Tengo que encontrar una secuencia de runas. Vale, vale, vale. ¿En serio? ¿Me atacas desde el otro lado? Eso es trampa. Y lo sabes. Sí, sí. Grita todo lo que quieras. Loca. A ver... Secuencia de runas... Una mesa de estas, a lo mejor... Inserta secuencia de runas... Malditos... Bla, bla, bla. Vale. Hacemos la vuelta... Sí. No te muevas, no te muevas. Es que ya voy. Espera, que tengo un regalín para ti. Es un pelín como en medio de una caja, ¿no? Querido mago. Vale. Secuencia de runas... Pam, pam, pam... Eh... Hola. Hola Progresor Norbo ¿Windel? Por favor, no me hagas daño No se preocupe, Progresor Todo irá bien mientras coopere Lo haré, lo haré ¿Qué hace aquí? ¿Qué es esa máquina? ¿Los paradigmas? ¿Qué haces aquí? El proyecto del resonador se ha abierto Y estoy al cargo de él ¿No está al mando del departamento de Mecanomagia ahora que Breka ha sido degradada? No, me temo que no encajo como paradigma Los tiempos que corren requieren de alguien con más Talento para dispositivos de destrucción Y yo estoy más basado en tecnología pacífica El criterio lo tendrá difícil para reemplazar a Stormhand ¿Quieres decir que es difícil encontrar una psicópata de su calibre? Eso lo ha dicho usted, no yo ¿Qué es esa máquina de la sala central? Es el resonador Diseñado por mí hace algún tiempo El proyecto se detuvo hasta hace poco Analiza el campo mágico de cualquier objeto que se introduzca en él Y emite ondas que, digamos, rebotan Con cualquier aura que comparta sus características Eso nos permite localizarlas geográficamente O sea, os serviría para localizar la otra parte del cetro Por mucho que le haya escondido la cancilla Así que Mordi está buscando otro cetro Cualquier cosa similar al cetro La verdad es que no sé qué espera encontrar Cualquier cosa construida con el mismo tipo de magia Que el cetro reaccionará Puede que haya más objetos aparte del cetro ¿Cómo lo apago? Necesitará usar las cuatro consolas de control de las salas adyocentes para desconectarlo La secuencia rúnica es Calamares rebozados 001 Sin espacios y con mayúsculas Ah... Es que ni os esforzáis ya en disfrazar... Disfrazarlo de hechicería, perdón Os estáis cargando todo el glamour de la magia Los tiempos cambian Windle Yo... ya no se lleva eso de estar encerrado en una torre murmurando sobre un caldero Eso díselo a los místicos de la homogénea En cualquier caso La máquina está aislando el cetro del inesperado Si lo sacas de ahí Ya conoces el resto Vale, tengo que encontrar la caja aislante también Vale ¿Dónde están los otros paradigmas? Solo he visto a tres por aquí Están en una operación a gran escala Eso es raro ¿Qué está tramando Mordi? Oficialmente se fueron con gran parte de nuestras fuerzas A una excavación Uh, rollo Doom ¿Os acordáis? Los que fueron al... A través del portal Lo de la selva Lo de rollo Doom me ha venido porque Me acordé del portal del infierno Entonces me recordaba eso Y extraoficialmente ¿Qué más me puedes decir? Ni idea Pero ninguna excavación que conozca Necesita tantos recursos Vale, eso es todo Gracias por colaborar No cometas ninguna estupidez ¿Vale? Por aquí no habrá... Nada más No Vale, tenemos la contraseña para las consolas Así que vamos a ello Lo que pasa es que la caja no la he encontrado Y la caja debería estar porque si no... Si no el inesperado va a detectar de nuevo el cetro A ver si damos con la caja Uno menos Quedan tres Supongo que dando la vuelta no la encontraremos Digo yo Espero que no me estés haciendo daño porque no me puedo mover La mitad ¿Cómo puedo pasar? Ah, vale Por el pasillo de fuera Es decir ¿Cómo puedo pasar ahí abajo? Voy al alcance que tienes Guapa Ven aquí, hombre Ven Ven, que te lo voy a explicar Sí Cabreame más Ven aquí Vale Vámonos Si alguien ve algo parecido a la caja aislante Que lo diga Que grite Ah, que no están muertos Estos me recuerdan a los guardianes de Minecraft Esto es Interesante gema Una gema llave Debe abrir una puerta en alguna parte A lo mejor la puerta por la que acabo de pasar No se puede abrir a lo mejor O igual la puerta del fondo De ahí Del final, ¿no? Esta de aquí Joder, joder, joder A ver ¿Quieres no molestarme, por favor? Ni veo O sea, no No estás aquí, ¿verdad? O estás aquí y no te veo En serio, tío No sé dónde está Ah, vale Está al otro lado Vale, vale Ah, alguna Algo de la biblioteca A lo mejor Se pueda mover Y abrir esto No Pues entonces Será para abrir esta puerta Digo yo Sí, me dejan Claro A ver Muérete ya, hombre Que me vas a matar al final Vale Vale, tres Falta una Caja estará en esa sala Supongo No puedo ¿Cómo he llegado hasta ahí? Vale Hay que dar la vuelta entera Parece, ¿no? Sí Jolín No di a la consola Que tenía más cerca Del Que tenía más cerca De De arriba De la derecha Del todo Pero bueno Así me da tiempo A subirme también La vida Oh, espera Aquí no puedo Pasar No le puedo preguntar Nada nuevo Como leches Ah, vale Joder Es que no veía la puerta No veía la puerta Desde el otro lado Vale No sé Voy a apagarlo No tengo la caja Para aislar el cetro Hecho Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? No me puedo mover Vale Bueno He tenido que repetir Desde el punto de guardado Y Esta vez sí que he hecho Dejando este Porque este parece que sería El correcto A lo mejor Por eso al igual Se me colgó antes Al darle al último Al último terminal No sé si se va a volver a colgar Espero que no Pero A lo mejor fue eso Que igual Fue por darle a otro Que no fuera a este Porque parece que la idea Es empezar a darle desde allí Y que el último en tocar Sea este Vamos a probar A ver Con este en principio Lo paramos Hecho Vale Al menos ahora nos ha colgado Y os digo No sé si ha sido por elegir Aquel de allá O elegir otro Que no fuera este Pero bueno Se me colgó ahí No sé Se me quedó bugueado No es que se me colgara el juego Realmente Todo seguía funcionando Pero no No podía hacer nada Ni moverme Ni nada Pero bueno Ahora listo Así que seguimos Y repito ¿Dónde está la caja? Tío Necesitamos la caja Para aislarlo ¿No? ¿Qué es esa cosa? Veo el cetro dentro Supongo que tiene un campo de aislamiento O el inesperado ya habría aparecido ¿Qué puñetas intentan obtener de él? Debo encontrar un modo de sacarlo Vale El campo ese todavía lo protege O sea que necesito una caja La caja ¿Qué estará aquí? Incentrar gema llave para abrir puerta Vale La gema que cogimos antes Ahí se está tragando Vale Tenemos un punto de guardado O sea que de cabeza a él Veo la caja Un poquito de vida ¡Ajá! Aquí está la caja aislante Puedo meter el cetro dentro Para ocultarlo del inesperado Vale Y con esto en principio Nos vamos Bien El cetro es mío Por fin puedo alargarme Debería Ir a las esferas de evacuación Cuanto antes Lo que no sé es por dónde es Bueno Ni siquiera lo sabían Los que les he mandado que vayan O sea que Pero supongo que por aquí ¡Oh Dios! A ver Tía Avisar un poquito De que venís O algo ¿No? Mandar una carta Ya sabes Dímelo con flores Lo normal No así De sopetón Uff Vale Dime que aguantas la vida Vale Espera un momento Que me quiero curar un poquito más Antes de seguir Anda mira No me había dado cuenta Hemos cogido Pócima Alguna poción De las Una Tenemos una poción De las grandes Venga hombre En serio No vais a dejar de salir ¿Verdad? Uff 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 Necesito curarme Necesito Curarme Y no quiero gastarla Nada Hay que gastarla Vale Ya está Tengo que gastar la poción grande Era vida o muerte Algo me dice Que voy a echar de menos Las pociones grandes Porque solo Hombre Solo he visto dos En el juego entero Pero Cuando nos enfrentemos A algo de verdad Chungo chungo Porque ahora mismo Realmente si me hubiesen matado Que tenía toda la pinta Eh Hacía poquito Que habíamos guardado Entonces Tampoco era el fin del mundo Supongo que las Estas de escapatoria Están abajo ¿Verdad? ¿Puede ser? Joder El escrutador ese Me va a perseguir Bien perseguido Por aquí A lo mejor Parece que sí, ¿no? Que es por aquí Oh, venga En serio Breca Se acabó Argus Has sido demasiado lejos Has abandonado El imperativo Para unirte A estos fanáticos ¿Fanáticos? Nosotros no somos Los que liberamos Un demonio No, si al final Al final del todo Los elfos van a tener razón Verás tú Por cierto Esta No me había fijado Mucho en ella Pero Si le echo Muchísima imaginación Puedo ver un poquito A Evangeline Lily Que como elfa No está mal Lo hicisteis De algún modo Al atacar Krobos Mataron a su familia Cierto ¿Krobos? Krobos fue engullido Por vuestra magia blasfema Eso es lo que te contaron Que maja No le escuches Es un infiel blasfemo ¿Infiel? Escucha a tus aliados Argus Escucha a aquellos Con quien haces Causa común Y pensar que te consideraba Un hermano Escucha Mordecai y yo Ahórratelo Tus palabras No tienen ya fuerza alguna Ríndete Ríndete ahora O juro que este Perdón O juro ante Ese dios Del que Te has vuelto Tan temeroso Que acabaré con esto Yo mismo Lo siento Mordi Pero no puedo Argus Estás loco Te destrozará Al menos moriré Sabiendo que lucho Por aquello En lo que creo Morirás luchando Por la homogénea Moriré luchando Por una chica Que solo quiere Liberar a su padre Ni siquiera sabes Por qué luchas Y tú ni siquiera Sabes a qué te enfrentas Me da a mí Que de esto No va a tener Una salida buena Que así sea Bueno No está Krig No está Krig Igual Krig Nos salva Nos salva En el último momento Bueno Ni a Lana Es verdad Ah mírala Joder no lo había visto Está aquí en primer plano ¿Qué ha sido eso? Nos habéis capturado Pero nuestro trabajo Ya estaba hecho Preparaos para un aterrizaje De emergencia Creo que deberíamos irnos Argus aquí Vámonos 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 Corre 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 Uf Uno de los elfos Uno de los elfos Se cayó Creo que la chica No El tío Bueno el teniente El que fue teniente En su día No sé si le ha dado tiempo A escapar Una cápsula La de los elfos No La de los elfos No Por cierto Hemos tirado abajo El acumen Joder Somos unos magos Bueno Si vale Yo soy un mago Me refería al grupo entero Suerte que el acumen Tiene todos esos protocolos De seguridad Lo hemos hecho Si Pero ¿Dónde está Krig? Ha escapado en otra De las esferas Estará bien Y tenemos el cetro Esto hay que celebrarlo ¿Y cómo pretende celebrar Nada aquí dentro? Ah Creo que la frase De yo solo quiero salvar A una chica Que busca a su padre Supongo que esa es una buena Forma de celebrarlo Ha sido intenso Es que amiga mía Lo llevábamos pidiendo Tanto ella Tanto tú como yo Hace un rato Bueno Ha pasado un tiempo Razón de más Para estar impresionada Tigre ¿Y ahora qué? No sé Argus Mira Ha sido divertido Pero no te lo tomes Muy formalmente ¿Vale? Sigamos actuando como amigos Y ya veremos qué pasa Creo que no te pregunta eso Digo que qué hacemos con el cetro Soy idiota Supongo que lo llevaremos a Imeria Nos ayudará con el ritual de destrucción Alana ¿Puedo preguntarte una cosa? Claro Adelante ¿Por qué trabajas con la homogénea? Es una larga historia Tenemos tiempo Esto tardará unas horas en llegar a la costa Muy bien Te daré la versión corta La noche del elefante Cuando invocasteis al inesperado Fui evacuada de la capital Sin embargo Mi caravana fue emboscada por la homogénea Y me tomaron prisionera Aunque el imperio se desmoronaba Y mi valor como prisionera era cuestionable Encontraron otro uso para mí ¿El qué? Mi familia tiene esta peculiaridad Ya sabes Somos los guardianes del cetro del juicio Nuestra sangre está vinculada a él Y como el inesperado llevaba el cetro Podía sentir su localización exacta Durante la contienda desesperada Ahora entiendo por qué la homogénea Se las apañaba más o menos Para evacuar sus ciudades Antes de que apareciera Sí Esto duró un tiempo Y de repente Nada Debió ser cuando escondiste el cetro El tiempo pasó Y al final empecé de nuevo a sentir Un muy leve tirón El cetro estaba por ahí En alguna parte Y la homogénea quería saber dónde Me prometieron que había un ritual antiguo Que les permitiría destruir el cetro Y liberar a mi padre Si podía llevárselo Qué conveniente Pero te das cuenta De que estamos hablando De la homogénea He llegado a entender A la homogénea Y su miedo a Temperus Ha acabado por estar justificado Después de todo Teniendo en cuenta Todo lo que nos contaste Sí Sí, pero Es que claro No me fío de nadie Tampoco me fío De que la homogénea Lo vaya a hacer todo Para ayudarla a ella No creo Yo creo que No sé Quizá Pero son fanáticos De su propia religión Alana Empezaron una guerra Con el imperio Que prácticamente Forzó nuestra mano Estoy muy muy sorprendido De que confíes en ellos Hombre También Joder Bueno, la ayudaron Entre comillas Lleva con ellos Mucho más tiempo Que con nosotros Casi No espero que lo entiendas También tengo mis dudas Sobre esto Por eso involucré A la canciller Ella nos ayudará A ejecutar el ritual Y liberar a mi padre Si la homogénea Era sincera Me dirán cómo hacerlo De todos modos Claro, lo que pasa Que también te fías De Imeria Que no sé Vale No voy a ser Esa clase de cabrón ¿Eh? No te va a gustar Lo que te voy a contar Se lo vamos a decir Vale No me lo puedo creer Imeria no quiere Deshacerse del inesperado ¿Y tú ibas a traicionarme? ¿Cómo pudiste? ¿Argus? Bueno Yo no tenía claro Que te iba a traicionar Digamos que estábamos Sopesando Hacer un equilibrio Entre los mil millones De planes que tenéis cada uno Antes de que estayas En una explosión De indignación Recordemos que tú Eras la que estabas Trabajando con la homogénea Sin decir nada Vale Pero esto es serio Si tiene la mitad del cetro No podemos hacer nada Para destruirlo Incluso aunque Conociéramos el ritual Estoy formando Una idea Que podría funcionar Pero necesitaremos A alguien de confianza Y teniendo en cuenta Que se me están acabando Los aliados Me temo que debemos ir ¿A Fargus Windmill? ¿Las chicas de Fargus? ¿O qué? ¿Qué? ¿El Burder de Celos? ¿No puedes hablar en serio? Sí El Cabaret de Celos Y hablo en serio Créeme No propondría esto Si tuviese otra lección ¿A quién se refiere? Supongo que a las chicas ¿No? Porque a Breka La damos por perdida ¿O qué? ¿O no? No lo sé Vale Estamos en no sé dónde Oh mira que viene un portal Pues Ah vale Ya sé dónde estamos Sí Este portal La última vez que lo intentamos No salió bien Así que Voy a probar Vamos a probar ahora A ver qué tal Ay lo hice muy lejos Esta Vale Vamos a ver Porque estos portales Me costaban la vida Supongo que me seguirá costando la vida Que no va a ser fácil Pero bueno Quiero intentarlo Porque me gustaría Hacer lo de los portales Ya Ahora Antes de seguir Antes de seguir Y esas Y esa Cripta que tenemos delante No sé si he ido No estoy seguro Bueno a ver Vamos a probar este portal Venga Vale Aparte bueno A lo mejor influye Hombre no creo que mucho Porque no veo una gran diferencia Pero la otra vez que lo intentáis Íbamos solos Ahora vamos con la dana A lo mejor Con la dana Se nos da algo mejor Oh dios Ese llevaba ahí Y vamos La mitad de La mitad de la tienda De armaduras de su pueblo Acercaros Anda guapas Deja de tal A por ellas Vale ojito aquí Ojito aquí Ojito aquí Ojito aquí Venazo Se me acaba Se me acaba todo Ahora empieza el rollo Benny Hill Porque es que hasta que no pueda subirme vida No puedo enfrentarme a ellos Venga vamos a ver si podemos cargarnos algunos No 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 Es que quiero aguantar un poquito Aunque solo sea con un enemigo Porque no sé si hay una otra ronda más Que me venga antropocientos Quiero tener la vida Preparada Entonces Otro poquito de Benny Hill Vale Vale me curo Te mato Otra oleada más Otra oleada más De magos Esta es la chunga Buah la vida tío Estoy muerto No 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 Corre, 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 corre O sea la idea es dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas Vamos corriendo, 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 corriendo Bueno si se ponen en fila ellos Vale Venga, venga Que los tenemos Que los tenemos No no Ya me confié Me confié Me confié Me confié Me confié Me confié mucho Muchísimo Alana ¿Por qué no vas a pegarle a él? Guapa Si hombre Claro Vámonos Vale Igual este portal Yo creo que esta es la última ronda ya de este portal A ver si Son muy lentos Entonces yo creo que si No me la juego demasiado Y escapo Vale Si hago así Y así Y así Y así Cuando tengamos la vida llena Les pego un meneo de cerca Vale Pero me van a hacer mucho daño A ver un segundo Subimos la vida Subimos esto Vamos Es que hacen un daño De la leche Pero bueno Son muy lentos O sea que yo creo que Si no hago nada Si no cometo ningún error grave También no sé si Si me pega No Pero se giran sobre sí mismos Estaba pensando en Cuando ellos empiezan a pegar Pasarnos otros hacia atrás ¿No? A su espalda Pero yo creo que se girarían O sea Tampoco no se arreglarían O en nada Paciencia gente No, no nos queda otra Es que quiero intentar quitar los portales Ya A lo mejor es pronto Todavía queda juego suficiente Para no obsesionarme con esto ahora Si es posible Como tenemos un montón de pociones Yo creo que Alana, guapa Dales un espadazo Hombre No te cortes A ver si es que apenas para Cuidado ahí que me la jugué mucho No, no No me voy a acercar Mientras no paran de salir Y salir Y salir demonios Podríamos darles a ellos ¿Qué te parece? Argus ¿Cómo lo ves? Uff Va, 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 va No la fastidiemos al final Por favor Dispara Hacia ellos Gracias Vamos, vamos, vamos Vamos un poquito más Por favor Ya está Wow Lo que ha costado Jueh A ver Dime que me das algo decente Por lo menos ¿No? A ver Vale, al menos nos das cosas Que merecen la pena Vale Esto Listo Listo Y ahora sí Mira, 52 Nos hemos gastado un montón Pero como habíamos comprado un montón Vale, ahora debería encontrarme Aunque me gustaría ir a algún otro portal Deberíamos guardar Porque no sé ahora mismo Si paro O sea, si vuelvo a cargar la partida Donde guarda O sea, donde carga Entonces tengo que ir hasta una posada Porque no voy a poder Bueno, igual En esta cripta que tenemos al lado Este cementerio que tenemos al lado A lo mejor se puede A ver si se puede Porque aquí Ya os digo No recuerdo si entramos o no Esto es una vieja universidad de magos abandonada Muy peligrosa Ni loco Entró ahí Sin un buen motivo Ah, vale No, no, no Mira, pues entonces me ha adelantado Vamos a volver aquí Obligatoriamente Para alguna cosa Vale, vale Mira, pues nada Vamos a la posada Guardamos Y lo dejamos por aquí Lo dejamos por aquí ¿Qué tal, señora araña? Ojo, ojo Pensaba que Oh, Dios ¿Cuántas arañas venenosas irá aquí, tío? ¿En serio me vais a matar vosotras ahora? No me castiguen ¿Está muerta? Sí Vale No vale de nada No, no puedo hablar contigo No hay nada aquí Vale Venga, vamos a la posada A descansar Aparte esta es la de las aguas termales, ¿verdad? Creo Con Geraldo de Riviera O algo así Geraldo Riviera Sí Estas son las aguas termales Las que están al lado Vale Todo como estaba Supongo Sí, con Luffy, cierto Y lo dicho Nunca recuerdo el nombre de la chica Que acompaña a Luffy Porque no No sigo tanto Luffy A ver, he venido a venderte cosas Uy, va, no quería venderte eso Me acabo de colar bien colado No sé si... a ver, ¿te la vendo por lo mismo que me la compras? No, te la vendo por 50 y me la vendes por 300 Serás capullo Pero bueno, no me fijé, culpa mía Vale Vamos, ¿qué tal, Geraldo? Gerard, Gerard Riviera Vale, pues vamos a pedir una habitación Para guardar Gracias, guardamos Y lo he dicho, mañana Nos vamos al Windmill de Celos Bueno, la verdad es que yo no digo nada Pero después de lo de la... Después de lo de la cápsula de escape Estamos en una habitación que pide a gritos ¿Quieres unirte? Uh, lo decía en plan de coña Pero claro Esta opción no me la daba antes de la cápsula de escape, ¿verdad? Bah, esto da... así da gusto Joder, así uno descansa que da gusto Bueno, pues nada, gente Vamos a pegar otro guardado Lo he dicho Muchas gracias por haber estado por ahí Eh... nada Mañana nos vamos al Windmill a ver de quién buscamos la ayuda Breca Porque nos encontraremos con ella allí En plan... A ver si sigue estando de nuestra parte O las chicas del sitio No lo sé Sed buenos Cualquier cosa sabéis que ando por Twitter Nos vemos por los vídeos